Se ve, se ve. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Agradecemos a la Cine Radio que está presente desde Mejú, de Buenas Otras y de la Cable Ciudad. Coordinamos el espacio para que los miembros de la asociación cooperadora puedan estar dando a conocer o haciendo un balance de lo que se ha venido trabajando hasta el momento respecto a diversas actividades, pero fundamentalmente lo que tienen que ver es con el equipo. Así que agradecemos también a todos los miembros de la cooperadora que nos acompañan y a los arquitectos que me gustan dar a ir y que estén también interesados. Así que bueno, yo como asesora de cooperadora les doy la palabra a Presidente y a la Cine Radio. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, en realidad esta reunión que hacemos con todos los radios y moldes es como para informar un poco de lo que llevamos gastado en lo que es el complejo de polio deportivo. Bueno, la idea es que la sociedad sepa, que el pueblo sepa más o menos los moldes que hemos no gastado y que hemos convertido. Estamos próximos a organizar el nuevo evento, el tercer evento del concurso del asado. Entonces, bueno, queremos dar a conocer los miembros que hemos gastado. Desde que se empezó la obra, llevamos gastado en lo que es el estudio de Suecia, la autorización del terreno, arquitecto, 47.300 pesos. Después llevamos gastado 184.000 pesos en mano de obra y llevamos gastado 249.300 pesos en lo que es materiales. Eso es, hace un total de 480.600 pesos. Aparte de esos 480.600 pesos que tenemos acá detallados, tenemos 10.000 dólares que consiguió Juan Pablo Tassioli, que no está sumado dentro de los 480.000, y 11.000 pesos de promociones que fueron donando promociones de la escuela, por ejemplo, la promoción 2004, 2003, 2007, la promoción 1999, la 2001, la promoción 2007 y la promoción 2000. Y entre todas esas promociones hacen un total de 11.000 pesos. Bueno, si sumamos más o menos los 480.000, 600 pesos que llevamos gastado, más los 11.000 pesos de promociones y los 10.000 dólares que en el momento que nos dieron los 2 dólares, o sea, no le han nunca le dieron los 2 dólares, sino que nos dieron los materiales, el cemento, se tomó 14 pesos o una cosa así, hace un total de casi 650.000 pesos, porque lo hemos gastado. En lo que a simple vista se ve una carpeta de 20 de ancho por 36 de largo, por 12 centímetros, creo si no me equivoco, de hormigón. Pero bueno, mucho plato que realmente se nos ha ido y esa es la primera etapa de un proyecto que es bastante ambicioso, pero creo que lo vamos a... por lo menos lo vamos a seguir. Vamos a ver si lo podemos terminar, lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué tal? Si quieren acá, Luca o Tefe le van a mostrar la diapositiva, como van a ver cómo quedaría el proyecto terminado, más o menos, así que... Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Más o menos queremos explicar en qué se basa el proyecto que se nos encargó. En este caso es una obra que hacemos conjuntos con Estefany. Y bueno, en el principio la idea era hacer una cancha, una cancha cubierta. Después, con el paso del tiempo, fuimos adentrándonos en el proyecto y se empezó a hacer un proyecto un poco más ambicioso que incluye, bueno, vestuario, espacios de uso común para el colegio y también a la sociedad para que pueda hacer uso de las instalaciones. Bueno, se hizo tan ambicioso el proyecto, o sea, ambicioso para lo que es el alcance económico que tiene la acumuladora y el colegio. Entonces, bueno, se tuvo que proyectar en etapas que arrancan, bueno, obviamente por la fundación y conocimiento, que es lo que ya está hecho hasta ahora, que es el detalle que se dio de números. Y bueno, la segunda etapa es la estructura metálica que construye un ítem bastante importante dentro de lo que es costo y mano de obra. Así que, bueno, es lo que se está encarando ahora, lo que se está tratando de preparar para poder seguir ejecutando la obra. Y la tercera etapa, bueno, ya es cerramientos y la parte de los vestuarios. Bueno. Que ese es un bloque aparte. Sí, sí, sí. Se basan dos bloques. Se basan dos bloques. Uno es la parte de donde están las canchas, donde va a haber gradas, donde va a haber ingresos laterales. Y la otra parte es un bloque donde va a estar el sector de sanitarias, ingresos y depósitos. Bueno, la idea es que este espacio, que a su vez, de ser polideportivo, también va a estar abierto para hacer ferias de ciencia, algunos otros eventos que hoy por hoy en el colegio, la infraestructura no es suficiente. Entonces, bueno, también es un poco que sea un soporte de la actividad escolar. Y bueno, lo que se hizo fue un estudio de suelo para corroborar el terreno, a ver cómo estábamos. Y en base a eso, proyectar una estructura metálica que se diseñó en alma llena, que es lo que se va a hacer ahora. Es una estructura metálica bastante resistente, a acuerdo a las luces que tiene por cubrir las dimensiones de la obra. Así que, bueno, la idea es que se pueda terminar, yo creo que sí, se va a poder terminar. Además de seguirlo, cuando hablamos de vicioso, hablamos de costos, no es un proyecto demasiado complejo. Así que, bueno, somos optimistas en que se puede llegar a terminar y perdemos en poco tiempo. Entonces, se puede utilizar, digamos, como si fuese en la parte exterior como en la parte interior. Y así como generar un espacio que esté cubierto, pero a su vez tenga una relación con el exterior y todo para poder... Sí, yo creo que espacio al aire libre, que el colegio tiene, de hecho se usa para activar deportivas. Entonces, una de las caras que me queda hacia ese espacio verde, se abre casi un 80%, entonces también integrar ese espacio descubierto con el espacio cubierto, que sería la parte del cancho. Gracias. Gracias. Gracias.